Bueno, Diego, jodidos, ¿no?, después del partido de hoy. Sí, la verdad que sí, porque creo que el equipo hizo un partido de muchísimo mérito. Siguió a la perfección el plan que habíamos preparado durante la semana y creo que no le concedió prácticamente ni una ocasión al Sporting. Bueno, al final no fuimos capaces de hacer un gol, creo que metimos muchos balones al área, tuvimos varios remates de Manu, de Cris, de Juanpe. Y bueno, al final ellos en una jugada aislada, en una contra, pues nos hacen el gol y yo creo que hay que estar orgullosos de este partido a pesar de la situación, porque creo que el equipo está trabajando como nunca y haciendo las cosas muy bien. Y ahora con todo, a por la final en casa, ¿no? Sí, ahora ya son todos finales. Pienso que estamos en una línea de trabajo y de dar una imagen muy buena en el campo. Pienso que no tenemos que cambiar prácticamente nada de lo que hicimos hoy, sí un poco mejorar en áreas y yo creo que hay que seguir esta dinámica, porque creo que al final con esfuerzo los resultados van a llegar.